Una persona cuya toda su vida basa todos sus intereses propios en ella misma, termina hundiéndose en su personalidad y absorbiendo toda la profundidad de sus problemas. Enfocarse en intereses centrados en el ego hace que nos perdamos a nosotros mismos y hace que nuestra conciencia se haga cada vez más débil. Al enfocarte tanto en solo lo que el ego quiere para ti, es como restringir la luz de tu conciencia, y es así como te vuelves prisionero de tus propias imágenes mentales, las cuales han sido producidas por el ego, especialmente las imágenes de miedo, limitación y competencia. Es solo hasta que soltamos o eliminamos nuestra actitud autodestructiva y de autoadoración y nos sentamos a contemplar y a meditar cuando nos damos cuenta de que dentro de nosotros no existe el ego, solamente existe una presencia, y esa presencia es la presencia yo soy. Está comprobado que personas que sufren de depresión o de pensamientos negativos, instantáneamente sienten felicidad y se olvidan de sus problemas cuando visitan hospitales de niños enfermos, o cuando cuidan a una persona que se acerca del fin de su vida. Esto funciona ya que durante estos actos la persona se libera temporalmente de su personalidad, de su conciencia limitada del ego, y esto no solo calma y sana a la mente, sino que también regenera cualquier problema físico de la persona. Pero lo que pasa casi siempre es que tan pronto cuando esa experiencia termina, el ego vuelve a ocupar el vehículo físico y comienza otra vez a hacer lo que mejor hace, generar pensamientos destructivos y problemas emocionales. Así que una solución para esto es el uso de la imaginación consciente, basándose en gradualmente despertar de esta ilusión que crees que es una realidad, donde piensas que eres una entidad separada de todos y de todo. Tan pronto empezamos a actuar como nuestro yo soy, en vez de actuar como la personalidad o el ego, separamos nuestra conciencia de la conciencia del ego, y nos unimos a una conciencia mucho más elevada, y como magia descubrimos que hemos olvidado todos nuestros problemas insignificantes. Sumergirte en la conciencia de tu personalidad o de tu ego, es una de las razones principales por la cual las personas se reúnen a hablar de otros, ya que este acto es como un narcótico para la personalidad. Así que el objetivo es siempre elevarte sobre la personalidad. Una fórmula mágica que te puede ayudar, es recordar la frase, tu eres yo, entonces todo cambia, porque solo existe uno, en vez de una separación. Recordar esta frase durante cada interacción que tengas con otras personas, te ayuda a convertirte en alguien mucho más solidario, ya que creas un cordón invisible entre la otra persona y tú, y una vez que este cordón es creado, recordarás que si lastimas o tienes malos pensamientos acerca de esa persona, en realidad solo te estás haciendo daño a ti mismo. Todas las personas en nuestra vida reflejan algo de nuestro ser, ya sea una fuerza o una debilidad, y eso significa que si existe algún problema con una persona, existe un problema dentro de ti, y la única solución es aplicar la fórmula mágica, tú eres yo.